Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con el crack de Memo Navarro. Y sé que esta frase de los generadores de contenido Memo la dicen mucho, pero es un video que realmente me han pedido mucho, que es hablar de Alejandro Garnacho Coimayno y la futura próxima estrella de Manchester United. Don Memo, ¿cómo andas? Hola Jairo, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Es de los temas que sin duda más nos apasiona la gente que nos habrá leído en redes sociales lo saben que el tema de la Academia de United es de nuestros temas favoritos, entonces les traemos algunos nombres. Yo sugiero que saquen por ahí el bolígrafo, el papel, porque no son tan conocidos, ¿no? Eso. No están todavía próximos a debutar. Son muy jóvenes, tienen todos la misma edad, ¿no? Muy cercano, es de la misma generación. Exacto, misma categoría. Entonces, para que en algunos años se acuerden. Claro que sí, tenemos aquí varios nombres interesantes. Arrancamos obviamente con nuestras grandes figuras de la cantera, que hoy en día no solamente son figuras viniendo de la cantera, sino que son figuras en el primer equipo. Y el primero, fíjate que yo lo he visto por algún hilo en Twitter por ahí, te he leído un poco, que es Shea Lacy, ¿no? Sí, sí, Shea Lacy. Yo diría que este talento es del calibre de Maino, de Garnacho, de Greenwood, de lo que fue en su momento también Mason. Es decir, esos que ya desde estas edades sabemos que lo más probable es que no necesiten un préstamo, que no necesiten tanto tiempo para subir al primer equipo. En estos momentos está lesionado, de hecho, por eso quedó fuera del Mundial Sub-17 de noviembre. ¿Inglés? Inglés, inglés. ¿Cómo pasaron? Pero yo creo que por ahí de los 17, 18 años podría incursionar en el primer equipo si también el desarrollo físico lo acompaña. Es un extremo, sobre todo por derecha, aunque ha venido jugando también por izquierda. La verdad es que en la academia los mezclan un poquito, los cambian de posición para que aprendan diferentes roles. También juega como media punta, una zurda excepcional, excepcional de lo mejor que yo haya visto en estas categorías, sin duda alguna. Excelente, zurdo. Bueno, como decías, ¿puedo jugar por ambas bandas? Sí, aunque preferentemente por derecha. Ese enganche hacia su perfil natural, el golpeo y el pase filtrado para buscar a sus compañeros en esos desmarques, es buenísimo. Es buenísimo. Tiene un poco esa conducción, ese regate similar a lo que hace Phil Foden, por ejemplo, que es como un poco ligero, pero con cierta potencia en la arrancada y demás. Creo que es un jugador que además le vendría bien al equipo por el tema del extremo, ¿no? Sí, justamente. Te quiero preguntar, Memo, para que demos un poquito más de profundidad con cada uno de estos casos. Viene directamente de la cantera. Este no viene fichado de otra cantera diferente a la de United. No, es formado acá. Sí, sí, totalmente formado en la cantera de United desde pequeño. Excelente. Ahí tenemos justamente una de las cosas, Memo, que más me entusiasma de cara al futuro, es lo que se ha planteado un proyecto deportivo, que el camino hacia el fútbol profesional, no solamente hacia el primer equipo, sea mucho más natural, ¿no? Que ya los que veas un poco más preparados los puedas enviar a divisiones inferiores, a, bueno, categorías inferiores como la que a veces se habla mucho del championship, pero también hay nivel en la tercera y cuarta división de Inglaterra, ¿no? Y por ahí podemos también empezar a aprovechar un poco. Sí, sí, es un paso que se tiene que dar. Normalmente en las categorías del fútbol inglés, en este tipo de academias, se estila lo siguiente, jugar categoría sub-18 con 16 o 17 años, nunca tan al límite de la edad, de la edad límite. Después pasan a la categoría sub-21, juegan una temporada y media o dos aproximadamente, obviamente no es algo lineal, cada jugador tiene su proceso, y suelen terminar ese proceso sub-21 a los 19 años. De hecho, el promedio de edad en la categoría sub-21 es de 19.5 años, y a partir de ese momento, toda la decisión puede colaborar en el primer equipo ya o enviarlo cedido. Para ya que regrese de esa sesión, tomar una respectiva decisión, ¿no? Si puede, ya digo, aportar algo a la primera plantilla, o necesita otro préstamo, o en realidad es mejor deshacerse él. Ahí está el caso de Mateo Mejía, que ya ha jugado con la sub-21, y ya tenía edad mucho más avanzada de lo que mencionas, y justamente ese video lo explica. Por eso era un poco preocupante el caso. Exactamente, aquí se los vamos a dejar en las tarjetas para que vayan a ver ese análisis junto con Memo. El segundo no lo había escuchado para nada, Memo, así que te lo dejo todo a ti. Sí, Amir Ibrahimov, también tuvo un pequeño periodo de lesión, él todavía no ha jugado tanto en la categoría sub-18. Este sí es para esperarlo un poquito más, para traerles la primicia, porque no se habla demasiado de él todavía. Seguramente en próximos meses, próximos años, ya habrá más cuentas hablando de él. Me recuerda un poquito la construcción física que tiene en la edad y demás, a lo que era Wayne Rooney, y un poquito el estilo de cómo juega con media punta. A veces también se recarga por las bandas, pero tiene mucha fortaleza física para que mientras conduce no le saquen el balón, y después golpea muy bien, muy bien la pelota. Tiene varios goles muy buenos, pegándole de manera muy potente, también metiéndole más colocación. Creo que junto con Lacey, que de hecho son los dos prospectos de esa categoría de edad, puedan salir y mirar. Me conseguí con esa foto, me conseguí con esa foto, y bueno, ya creo que con ese apadrinamiento, pues tiene muchísimo ahí por dar. Lleva la banda de capitán en esta imagen, ¿esto qué categoría puede ser? Esa debe ser sub-15 o sub-16, de hace dos temporadas debe ser sub-15, si no me equivoco. Ibrahimov tiene, obviamente, nacionalidad rusa, pero ha jugado en categorías inferiores para Inglaterra, es decir, tiene ambas nacionalidades, viene jugando ya varios años en la academia del United, y se dice por ahí que hubo algunos entrenamientos que le llaman Behind the Doors, a puerta cerrada, que estuvo con el primer equipo la temporada pasada, por ahí se dice, de hecho él subió ahí a su Instagram unas stories donde dice que entró con el primer equipo, entonces, bueno, muy bien valorado por el club. Claro, sí, ahí ya se ve la valoración que se tiene justamente, este nombre sí se lo trajimos más debajo ahí de la alfombra, y tenemos más, este caso también está siendo muy emblemático, porque es uno de dos, ¿no?, que el otro no está incluido, pero creo que también pudiese estar incluido, ¿no? Sí, sí, también juega muy bien Tyler Fletcher, que es el otro, son mellizos además, entonces ves la foto de uno y ya no sabes cuál es cuál. A mí me gusta mucho más Jack Fletcher, por lo menos por ahora, hay muchas cosas que pueden cambiar. Recordemos que él, que a él lo traen de la cantera del Manchester City. Había mucha gente que erróneamente tachaba esto de un movimiento, fue sospechoso por el hecho de que Jack Fletcher juega, perdón, trabaja en el Manchester United, que tiene... Son los hijos de Arren Fletcher. Son los hijos de Arren Fletcher. Sí, sí, así es. Había ahí un poco de sospecha, de polémica, pero yo lo dije desde el primer momento, habiéndolos visto jugar muy, muy poquito, pero yo lo dije para jugar en la academia del Manchester City, que me parece que es la que mejor está trabajando actualmente, donde más competencia hay, que estuviera ahí... Y que ahí no había influencia de Arren Fletcher en la academia del Manchester City, obviamente se pudiese decir aquí en la del United, pero ya habían dado ese paso, justamente que íbamos a los dos, no sé si hay uno que está más encorvado, pero eso es un poco más alto o en estatura deben estar más o menos similar, me imagino. Sí, sí, me parece que Tyler Fletcher, que es el del que no se ve su número, es un poquito más espigado, juega más atrás, como medio centro, más como pivote, pero Tyler Fletcher es un media punta muy, muy elegante, también es alto, zurdo, con muy buen último toque, asistencia, por ahí también se hizo un poquito viral unos highlights de su partido de la FA Cup juvenil hace unos cuantos meses, donde deja asistencia, donde deja una buena actuación en general, yo creo que tiene para crecer bastante, y acaba de llegar y rápido se hizo importante en categoría sub-18, aunque tiene solo 16 años, y eso habla bien de él. Sí, va bien ese proceso que bien comentó Memo, arrancando, de este también he escuchado Memo, fíjate que recientemente escuché con el caso de Álvaro Fernández, escuché mucho justamente de Jarriamás, que si mal no estoy, este sí es fichado, ¿no? Sí, este sí es fichado del Watford, en el Watford llegó a tener convocatoria con el primer equipo, para FA Cup, eso también es importante, porque bueno, ahorita tiene 16 años, los tenía recién cumplidos cuando tuvo esa convocatoria, eso también nos habla del nivel de talento que es, recordarles rápidamente ahora que estamos mencionando que lo ficharon del Watford, es que ya será prácticamente imposible volver a ver casos como los de Garnacho, Fernández y Jurado, porque el Brexit ya no permite que se fichen jugadores no profesionales antes de los 18 años, por eso antes de que entrara en vigor el Brexit, el United aprovechó, trajo a Garnacho, trajo a Hansen, trajo a Fernández, a todos los... Jurado también, entonces bueno, mientras... Ahora se pueden fichar entre clubes de Inglaterra, exactamente, ahí no hay ningún problema, y lo de Jarriam Amas, a mí también me gusta mucho, lo vi desde algunos partidos con la selección sub-16 de Inglaterra, uno con el Watford también, y recomiendo que vean por lo menos highlights, porque es idéntico, me parecen movimientos en gestos a Luke Shaw, pero idéntico, idéntico, de hecho, también hace poco tiene una asistencia con el sub-18, con ese pase a profundidad que hace Shaw, desde muy atrás, que se perfila, y busca el desmarque en largo del delantero, lo hace muy bien, su capacidad asociativa, los centros con mucha intención, que eso siempre es bueno para un lateral, y técnica sobre todo para salir jugando, eso es bueno en espacios reducidos. ¿Tiene el brinquito a Luke Shaw, o todavía no lo incorpora? Creo que todavía no lo tiene, eso es lo que le falta para... No, no, cuando lo haga, mira, ya listo. Lo va a despegar. Bueno, ahí tenemos un perfil también interesante, porque en el lateral izquierdo a futuro, pues hay que buscar, obviamente Luke Shaw ya está avanzando en edad, el tema de lesiones, y bueno, el tema de este real mal hace que se ha vuelto una broma dentro de los fanáticos del United, que si está vivo o no, que si alguien lo encuentra, que mande un comprobante. Ah, yo te lo he sabido. Por aquí tenemos otro interesantísimo, ¿no? Sí, JC Fitzgerald, un medio centro, no es el medio centro, digamos, más estético, en cuanto a técnica individual, el que más pausa le imprima a la posición, el que organice más desde atrás, sino un medio centro con mucho despliegue físico, resistencia, conducción de balón, de pronto usa las medias muy, muy bajas, me recuerdo un poquito a Rodrigo de Paul, lo que hace en el Atlético de Madrid, en la selección argentina, ese tipo de centrocampista, y lo que le ayuda a él es que físicamente está tan bien, que yo creo que no le va a costar tanto trabajo, en un momento dado, esa transición al fútbol profesional, ya sea con el United o con otro equipo, o a préstamo, entonces, bueno, también es una opción bastante interesante, yo lo veo más como ese volante, ese medio centro más mixto, más box to box, para aprovechar ese recorrido. Como acompañando a Coimayno, por ejemplo, hoy, ¿no? Puede ser, sí, sí. Justamente, bueno, uno de los casos interesantes, una de las cosas que yo veo, Memo, y no sé si te pasa, tú que sigues más cantera, y sigues más estos chicos jóvenes, uno hoy ve 16 años, y ya los ve muy cerca, de poder debutar con el primer equipo, ¿no? Ya hoy cada vez es más cerca, porque bueno, están debutando de 17, ya menos de 18, y muchos de ellos ya están debutando, incluso con 16 años también, entonces, bueno, no puedes, no, no es sorpresa, y sobre todo en Inglaterra, creo que hay un factor muy importante, que son dos copas, entonces, al tener dos copas, pues puedes tener una netamente de rotación, puedes tener otra, un poquito más mezclado, pero, si te la tuvieras que jugar, Memo, con alguno de estos, de cara a la próxima temporada, teniendo un rol, ya empezar a tener al menos convocatorias, que es parte de lo que hemos visto, por lo menos con Eric Ten Hagg hasta ahora. Si me lo tuviera que jugar, diría Shea Lacy, o Jack Fletcher, pero sobre todo Shea Lacy, porque, al ser un talento tan, tan grande, uno también, como club, necesita involucrarlo un poquito, desde temprano, para que no se te vaya, para empezar a mostrarle, enamorarlo un poquito también. Exacto, engancharlo, entonces, yo creo que eso puede ayudar, ha tenido un par de lesiones, el último año, que, no puedo decir que me preocupan, pero, que quiero ver, como sale de esas lesiones, como sigue su progreso, si sigue de la misma manera, como estaba, pues perfecto, y no nos habremos perdido, de nada, tiene que pegar, un salto en lo físico, pero, esto que digo, de, lo bien valorado, que está por el club, de que todos saben, que es el mayor talento, que viene en la academia, y además, que juega en una posición, en la cual, podría beneficiarlo, podría aportarle al primer equipo, yo creo que, esa combinación de factores, hace, hace que su incursión, o su irrupción al primer equipo, pueda ser más factible pronto. Y, y bueno, tener obviamente, primeros pasos, en la pretemporada, que ya lo tuvimos con Garnacci, con Kobe Maino, ir ganándose esa, esa confianza del director técnico, Memo, más allá, de, de Kobe Maino, y de Alejandro Garnacho, ¿te parece, que si yo digo, que es el mejor momento, de la cantera, del Manchester United, en los últimos cinco años, coincides con esa, con esa afirmación? Sí, sin problema, sin problema, de hecho, a mí me parece, esa generación, 2002, 2005, ¿a qué grupo me refiero? A Elanga, a Hannibal, a Hansen, a Jurado, que bueno, ya se marchó, Álvaro Fernández, Hugel, demás, Dan Gore, evidentemente, me parece una gran generación, que, está siendo, respaldada, o, le está dando continuidad, esta nueva generación, que ya es de nacidos, bueno, de 2005 para, para, más para acá, para hacia 2006, 2007, entonces, ya que haya generaciones continuas, habla de que está habiendo un buen trabajo, porque una generación aislada, puede tenerla cualquier club, el hecho es, que se sigan produciendo, jugadores, obviamente, tener claro, que en esa generación, que hablamos de, de Hannibal, Garnacho y Maino, lo normal, es justamente, que salgan dos o tres, tampoco hay que esperar, que todos estos, acaben con titulares del equipo, hay que, no, el objetivo, como ha dicho Memo, en otros videos, que hemos hablado de la cantera, es que lleguen a ser futbolistas profesionales, es el gran objetivo, obviamente, el primer gran objetivo, bien sea dentro de United, o fuera de Manchester United, sí, sí, ese, ese es el primer, el primer paso, lo que quiere, eh, la academia, lo que quiere el club, es ofrecer la, la plataforma, para que se desarrollen como personas, como, como adolescentes, y después, eh, ayudarles a convertirse en futbolistas profesionales, sea donde sea, obviamente, hay algunos con más potencial, hay algunos que tendrán más suerte, de irrumpir en el momento idóneo, que los necesita el primer equipo, o que hay algunas lesiones, y hay muchos factores, eh, pero sí, eh, y obviamente jugará mucho lo que puedan hacer, si salen a préstamo, en la oportunidad que tengan con el primer equipo, porque bueno, Rashford es un caso en un millón, no iba a jugar, no era un prospecto muy grande, llega, Europa League, clava dos goles, clava dos goles en tres días después, y ahí no te baja nadie, aunque seas el mejor prospecto, o seas uno, no tan bueno. Y lo anímico también, Memo, no, lo interesante de cómo se te va todo a las nubas, que le está pasando también a Garnachos, que sí tenía más proyección, pero es que igual los golazos, las titularidades, eso te llena, y te llena, y te envalentona, y bueno, con el desparpajo, obviamente, de un chico tan joven, pues es darle hacia adelante, y ver hasta dónde llega, ¿no? Sí, completamente, completamente, y solo apuntar, y complementar una cosa, me han dicho algunos aficionados, del United, que les decepciona un poquito, la categoría sub-21 del equipo, porque normalmente, los mejores jugadores, están en el sub-18, y solo decirles, que eso es completamente normal, porque pasan esa categoría, y entonces, ya en el periodo sub-21, hay muchos que salen cedidos, es decir, los mejores de esa categoría, no están, no juegan con el equipo, se queda muy flojita esa división, pero al final, es lo que quieres, es decir, si estás produciendo jugadores, que están jugando en fútbol profesional, y se te quedan algunos, y esos son los que juegan, bueno, pues no pasa nada. Este mercado se están yendo, pero por montón, ¿no? O sea, por montón. Muchísimos, entonces no hay que esperar, buenos resultados del equipo como tal, en el sub-21, en el sub-18, que es donde todavía siguen juntitos, todos los talentos, es donde mejor les va, de hecho, van 11 de 11, en la liga, en la Premier League sub-18. Perdieron en la Jode Cup, ¿no? Sí, una lástima, porque... No, en la cuarta ronda, que son... Como octavos. Como en la FA Cup, me parece 16 sábados. Ajá, 16 sábados al final. Sí, una decepción, porque, bueno, estamos diciendo, es un equipo bastante, bastante competitivo, que lo veíamos también, en esta FA Cup juvenil, que gana Garnacho, Maino y compañía, es que ahí están todos los talentos juntos, y entonces, se puede hacer un mejor equipo, ya cuando saltan de categoría, algunos van al primer equipo. Sí, se va rompiendo como todo, ¿no? Claro, y es un desastre, de pronto. Sí, totalmente. Pero bueno, es bueno eso que nos comenta Memo, porque que ya haya una generación de jugadores, una continuidad, prospectos, que estén saliendo préstamos, que estén llegando, el acuerdo por Hannibal me pareció muy interesante, después yo creo que le podemos dedicar capítulo, aparte a Hannibal, e irlo siguiendo, sobre todo por el destino que eligió, justamente con Mateo Mejía, que también va a estar allá, pero me parece interesante, que esté dándose esto Memo, previo a una nueva directiva, y a una nueva cultura, completamente de Manchester United, es decir, que esta nueva directiva, lo que tienes que aprovechar, lo que ya se está construyendo, y no empezar a construir de cero, al menos en plan de cantera, y eso me parece una muy buena noticia también. Claro, porque además los rumores apuntan, a que esa nueva administración, querría rejuvenecer, un poco la plantilla, querría también, darle mucha oportunidad, a jugadores ingleses, entonces es un momento, bastante idóneo para hacerlo, teniendo buenas generaciones, buenos prospectos juveniles, y además el hecho de que, se estén sacando jugadores, de primer equipo, no solo impacta a nivel, de rendimiento de la primera plantilla, sino también empieza, a recuperar prestigio la academia, y en que ayuda el prestigio, a atraer a los mejores talentos, de 15, 16, 17 años, están en Manchester, y tienen la opción del City, que también es bastante atractiva, bueno, que también tengan la del United, y quieran acercarse, porque los mejores talentos, de esas edades, normalmente deciden, a dónde quieren ir, porque todos los quieren, entonces, que el United pueda atraerlos, pues es una, es una buena señal, una buena noticia. Claro, es un círculo virtuoso, realmente, en este caso, que genere, bueno, la marca United, que el primer equipo funcione, que hay un camino, hacia el primer equipo, fútbol profesional, y bueno, las instalaciones de Carrington, que mucho se ha dicho, de reformulación, justamente esta semana, pero son instalaciones, de primer nivel, siguen siendo de primer nivel, que hay otros, que han reformulado, han construido, eso es otro tema, pero bueno, el United tiene, bastante prestigio, y bastante buen nombre, en ese aspecto, así que muchachos, déjenos saber, si alguno de ustedes, ha visto a estos, otros nombres, cuál les parecería, más interesante, que llegue, sobre todo por posición, porque ya uno se va imaginando, como el futuro del equipo, y bueno, agradecerle como siempre, al bueno, de Memo Navarro, no se olviden, de dejar su like, suscribirse, activar las notificaciones, y dejar su comentario, sobre este momento, de la cantera, y cuál de estos jugadores, les gustaría ver, la próxima temporada, en el primer equipo, Forever United, y nos vemos, en un próximo.